se vienen las notas del himno nacional, saludo uno. Gracias. Gracias. Saludos, amigos aficionados, saludos para Estuardo Archila, desde donde Estuardo, Estuardito, un saludo especial para Estuardo, desde Colorado, cordial saludo, desde el Denver, Colorado, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, cordial saludo para ustedes, la verdad que para nosotros es un gran placer. ¡Ay, Dios mío, qué lindo, qué hermoso es mi país! Llevarles una transición violaria de audiencia, tremendo partido, tremendo ambiente al que se vive, se agitan las banderas, el público empieza a gritar gol acá en este estadio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Acá está el equipo del Puerto San José, el equipo porteño, señoras y señores, las fotos respectivas y desde luego, pues para llevárselas al mundo entero a través de TVWC, Canal 15, la señal violaria de audiencia, el equipo de Quiché, pues también ha posado por fotos y desde luego, ahora se va a venir el partido. No, 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 la verdad, vas a ver un partido bastante lindo, me imagino, un equipo que está punteando acá en lo que es la primera división, una categoría que está a un paso de estar en la liga mayor del fútbol guatemalteco. Así es, amigos centroamericanos, amigos latinoamericanos y del mundo entero, se va a venir la número 5, se va a rodar el balón en este estadio, los árbitros y capitanes ya conversando, pues qué arco vas a llevar, si el saliente o el poniente, pero lo más importante, que acá se va a jugar este deporte, hoy saludamos a toda esa gente linda de esa bella Guatemala, de esa Guatemala City, que viven apasionados, que traen en las venas ese deporte que le llaman fútbol. Es importante decirles a ustedes que va a empezar la fiesta, el imperio Kiché, pues tiene que agarrar el saliente y el poniente será para los tiburoneros, qué lindo realmente llevarles esta fiesta acá en este estadio. No, 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 pará, pará, persinate la boca, vos sabés, acá va a haber fiebre, acá va a haber fiesta del fútbol, al final le cuenta el aficionado, no, lo está viendo a lo lindo. Si vos vivís en México, si vivís en Cuba, si vivís en cualquier país del mundo, vas a disfrutar, porque acá nada menos que los dos equipos necesitan puntos, y esto es necesario que el aficionado siempre esté listo, esté pues preparado para vivir una fiesta grande. Muchísimas gracias, a nombre de Vinicio Najarro, el amigo del pueblo, Vinicio Najarro está trabajando, la verdad que lleva, pero a pasos agigantados el campo del manglar, sí señor, lo está trabajando fuerte, y como así también las carreteras, agradecemos a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este maravilloso, por Dios santo, saludamos a Pita, la verdad, para nosotros es un lindo placer llevarles una transmisión gigante. Gracias amigos aficionados, quien va a mover la número 5 acá en este maravilloso estadio, es Jonathan Romero, el hombre que está en el centro de la tómbola, que quiere mover la número 5, y también hay un número 10, pero del puerto, Federico da Silva, ay Dios mío, qué partido que vamos a vivir en este estadio, para mostrárselo al mundo entero, porque la verdad, así es el fútbol guatemalteco, moviendo la número 5 al imperio, allá están tratando de tocar, tratando de buscar en esta máxima instalación deportiva, el colombiano también buscaba José Guerra, allá están tocando con todo, señoras y señores, jugador número 15, Axel Castigo, que llegó a buscar el capi, el capi del equipo, de la furia tiboronera, vamos a vivir un partido no apto para cardíacos, por favor, sin padecer del corazón, ay Dios mío, andate a casa, porque esto va a ser una transmisión millonaria en audiencia, gracias amigos adicionados, gracias al que hizo el cielo y la tierra, bendito eres Jesús de Nazaret, allá está tocando, el balón se va afuera, acá ya está el estadio, a buscarlo, jugador número 5 en su casaca, él es Orlando Hernández, el hombre que va a buscar la número 5, es tocando, busca el número 2 compañero, el jugador, el narinay, Emanuel Mendizabal, allá estaba el chavo Mendizabal, tratando de tocar la número 5, el pelotazo bastante largo, el balón se le escapa al jugador Jason Rabot, que recuerdo, Vinicio Najarro, un hombre que está trabajando, que está luchando, que no te digan, que no te cuenten, porque Vinicio está trabajando, hacia señoras y señores, es información que le brindamos, allá está tocando, la viene buscando, pero donde está su compañero de equipo, la busca Mendizabal, allá estaba el chavo Mendizabal, el pelotazo, tirititititillo, y se queda con la número 5, Amner Úbeda, acá en este estadio, es información que le brindamos a cada uno de ustedes, se va a poner el pelotazo, allá está tocando, Axel ya la tiene, elegantemente acá que está el estadio, allá está Axel, el zurdito de oro, el pelotazo bastante largo, la viene buscando, pero donde estaba Frederico, en esta máxima instalación, ay Dios mío, que partido, en la primera división del fútbol guatemalteco, porque lo vivimos, todos los guatemaltecos, que lindo, que hermoso es mi país, señoras y señores, es un partido no apto para cardíacos, se va a venir en estos instantes el tiro, favorece al equipo porteño, todo listo, todo preparado, valoración del centro, arriba, todo el mundo, y el arquero, Aguilucho, Aguilucho, es impoliente, es impoliente, dijo, no, que no, que no, que no, que no, estamos cero a cero en este estadio, por Dios santo, que partido el que estamos viviendo, y lo vivimos todos los guatemaltecos, vaya, vaya, se va a venir el pelotazo, en este bendito planeta llamado tierra, allá está el pelotazo, el cabezazo nuevamente, sacaron Aguilucho, el equipo quichelense, el equipo del imperio, está empatado, cero a cero, desde el maravilloso estadio Vicente Arévalo, Vinicio Bajarro, saluda a todos los porteños, les desea muchos éxitos, en el mes del cariño, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, se va a venir el saque de banda, allá está el saque de banda, mira que lindo, mira que hermoso, el toque es bueno, saliendo, queriendo sacar el agua del pozo, está tocando, el balón, contra tocado, pero, me parece que el árbitro está pitando falta, sí señor, porque existió, se va a venir el tiro libre, favorece el imperio, quiché en esta máxima instalación deportiva, atención, Guaremola City, ay Dios mío, acá está jugando el imperio, acá está jugando quiché, acá está jugando el puerto de San José, las playas más hermosas del mundo, ay Dios mío, allá están para hacerlo, el pelotazo bastante largo, lo vieron buscando, para dónde está su compañero de equipo, se va a rir contando a jugador, número de Dios, que venía buscando acá en este estadio, vaya partido, que venía, que venía tocando la número 5, Carlitos Martínez, acá en este estadio, es información que le brindamos a cada uno de ustedes, tremendo partido, tremendo ambiente, acá está el toque, el pelotazo al centro, está tratando de hacerlo, el arquero, voló, 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 como las mariposas, y dijo, no, que no, que no, que no, que no, no hay gol, no hay nada, señoras y señores, estamos en el 0 a 0, gracias, Vinicio Najarro, el amigo del pueblo gombre, que sigue, sigue trabajando por el bien de todos los porteños, gracias, Vinicio, por apoyar también a este deporte, que se llama fútbol, se va a venir el tiro a esquina, un puerto distinto, una furia tiburonera distinta, con nuevos jugadores, allá está, es el equipo de Kiché, para el tiro a esquina, allá está el pelotazo, salió rápidamente a la saga, pelotazo bastante largo, donde la vieron buscando un jugador, que es Pedro, Pedro Brito, allá está Dorito, queriendo tocar el narinay, que la cariga, pero rápidamente, Federico, tocó la número 5 acá en este estadio, esa información que le brindamos a cada uno de ustedes, va a ponerse el pelotazo, atención señoras y señores, el pelotazo bastante largo, el cabezazo con todo acá en este estadio, la vieron buscando para donde estaba su compañero de equipo, era la yeguita monzón, que venía tocando el balón, en esta máxima instalación deportiva, el toque de primera, mira que lindo, mira que hermoso, es el fútbol guatemalteco, el balón al centro, Axel no la midió, allá estaban tratando de tocar, el pelotazo al centro, saliendo la saga, pero ya la tiene, el zurdo de oro, allá está el zurdo de oro, le pegó y le pegó largo, largo el pelotazo acá en este estadio, es información que le brindamos a cada uno de ustedes, partido movido, bien batuqueado, partido robo en este estadio, señoras y señores, allá está tocando, se viene el equipo porteño, un equipo distinto, sí señor, el pelotazo bastante largo, ya lo decíamos, es información que le brindamos a cada uno de ustedes, la verdad, pues ya se caía, por eso fue que lo empujó, pero la verdad, el árbitro central se acerca, le dice, no, no, veniste a jugar fútbol, la verdad, usa tus piernas, usa tus canillas, pero no le hagas con la mano, sensacional, amigos aficionados que viven acá en Los Ángeles, California, un cordial saludo para ustedes, allá por la Bermond, cordial saludo, por cierto, allá en la Arlington, el balón se va encima, en esta máxima,